Hola Clivedes, hoy tengo en la mesa del Clipset Lab un dispositivo que llevábamos mucho tiempo esperando sobre todo porque ya hacía tiempo que algo parecido estaba en Estados Unidos se trata del Nokia Lumia 930 terminal de aluminio y plástico en colores divertidos en una alta gama ¿Será el dispositivo del relanzamiento de Nokia? Vamos a verlo Aquí tenemos el Nokia Lumia 930 un dispositivo que aparentemente cuenta con la misma interfaz Windows Phone pero que integra Windows Phone 8.1 la nueva versión que incorpora algunas cosas bastante interesantes como por ejemplo la ordenación de aplicaciones por orden alfabético que ya era ahora pero vamos con el hardware que parece que Nokia ya está afinando hasta el último tornillo para sacar unos grandes terminales en este caso tenemos un dispositivo con un borde metálico de aluminio mate en este marco de metal se inserta la pantalla ligeramente curvada como en anteriores modelos de Nokia de tecnología OLED Clear Black esto como ya os he contado algunas veces es una tecnología que hace que los negros sean más profundos la pantalla por cierto es muy brillante, muy colorida y la verdad es que es de las mejores pantallas que hay en el mercado Nokia ya las estaba haciendo bien pero en este caso se han superado todavía con una pantalla de 5 pulgadas resolución Full HD es decir 1920 x 1080 píxeles 441 píxeles por pulgada de densidad con lo cual es imposible imposible ver el píxel y protección Corning Gorilla Glass 3 frente a rayaduras y para protegerlo por posibles caídas que tenga una protección extra y por la parte trasera tachán parte trasera de plástico un plástico super suave, lisito y de colorines vivos en este caso el color es naranja pero también está disponible en verde, en negro y en blanco para los usuarios más clásicos el caso es que esta combinación en un smartphone de alta gama porque el 930 cuesta 599 podría resultar algo algo raro pero no es menos cierto que esto hace que el terminal pese un poquito menos porque ya pesa 167 gramos posiblemente la mayor contra que tiene el diseño de este nuevo dispositivo que bueno que os comentaba antes que nuevo nuevo sí pero no porque ya lo habían presentado para el mercado de Estados Unidos el Lumia Icon y que llevaba allí vendiéndose bastantes meses hasta que han decidido traerlo para acá ha debido funcionar bien allí y han dicho vamos a probar ahora con los europeos y el resto de mercados a pesar de que la forma es bastante cuadradota sí que es verdad que se sujeta muy bien y es que son 5 pulgadas pero están muy bien compensadas así que casi la única poega que se le podría poner a este diseño sería lo que os comentaba antes del peso pero vamos a echarle un vistacillo por los laterales en este lateral nada en este otro tenemos la conexión mini jack para los auriculares y aquí tendríamos la bandeja para las tarjetas nano sim utiliza las más pequeñitas por aquí lo que tenemos es el control de volumen el botón de encendido, apago y bloqueo el botón de cámara que siguen manteniendo para poder hacer fotos en el momento y aquí tenemos la conexión micro USB por la parte trasera tenemos el micrófono para poder hablar aquí tenemos el altavoz y aquí tenemos el otro micrófono que haría las funciones de micrófono de cancelación de ruido en el frente aparte de la pantalla que os comentaba antes tenemos los distintos sensores que no se ven pero que están aquí encima del Nokia el de proximidad y el de luz aquí tenemos la cámara secundaria de 5 megapíxeles y resolución 1280 x 960 píxeles tenemos aquí el auricular y por aquí abajo tenemos los botones táctiles y una cosa muy curiosa esto de aquí es un micrófono pues este micrófono que es con el que vamos a mantener conversaciones con nuestros amigos está en el cristal perforado del dispositivo vamos que han perforado el cristal para que esté el micrófono en la zona donde tiene que estar y no en la parte de abajo pero vayamos a una de las partes más interesantes de este dispositivo y de todos los Nokia en general la cámara de fotos en este caso tenemos una cámara con un sensor de 20 megapíxeles que sigue teniendo la tecnología PureView de Nokia por supuesto lentes Carl Zeiss en la parte de arriba tenemos un dual led para poder iluminar las escenas con una distancia de hasta 3 metros ¿qué resultados da esta cámara? ¿serían comparables al del 1020? ¿no? pues no porque el módulo de cámara que tenía el 1020 era mucho más grande y permitía tener más electrónica como por ejemplo más zoom digital estabilizador óptico mejor etcétera, etcétera pero claro, también es verdad que perdía en diseño en diseño y a la hora de sujetarlo etcétera, etcétera y aunque en algunas circunstancias los resultados no vayan a ser iguales que en el 1020 sí que es verdad que en general es una cámara mucho más equilibrada y desde luego tampoco tiene tanto tanto que en video era el 1020 porque los resultados son muy buenos tanto en foto como en video os voy a enseñar un momentito la interfaz que tendría pues este aspecto tan sencillito como en los anteriores modelos de Lumia aquí podríamos tener acceso a los distintos modos que podríamos tener instalados aquí tendríamos la cámara frontal por aquí el modo ráfaga por ejemplo si queremos hacer pues una ráfaga al gatete ahora mismo habría disparado 12 fotos al gatete veis aquí que tengo la escena le doy a ráfaga y entonces se ven todas las imágenes que ha hecho incluso el movimiento del gato porque claro, el gato se estaba moviendo y eso sí, las fotos no guardadas se eliminan en 7 días ¿qué más cosillas tenemos? pues también el modo vídeo todas las funciones por supuesto se pueden configurar directamente en configuración de foto o configuración de vídeo por dentro procesador de 4 núcleos Qualcomm Snapdragon 800 a 2,2 GHz una memoria RAM de 2 GB y 32 GB de almacenamiento interno luego lo que le queráis meter en la nube y os dejen y por otro lado por supuesto el sistema operativo Windows Phone 8.1 la última versión que en algún momento si no es que está disponible ya en vuestros países por lo menos aquí en este dispositivo y en España todavía no lo está llegará Cortana la super asistente personal de Windows Phone que ya tengo yo ganas de debatir mis cosillas porque luego hay veces que yo estoy por la tarde que no tengo con quien hablar pues me pongo yo con un asistente de estos personales mayordomos digitales o como los queráis llamar y oye pues me he hecho la tarde por otro lado la batería es de 2420 mAh y a pesar de que puede parecer poco con este tamaño de pantalla la realidad es que está muy bien optimizada para que pueda durar el día utilizándolo de una manera pues normal con trabajo y tal y que te aguante la batería durante todo el día y vamos con lo que es para mí el punto más débil de Windows Phone el Marketplace esas aplicaciones que bueno sí que es verdad que todavía hay fabricantes por ejemplo los que desarrollan wearables que no lo tienen muy claro con respecto a hacer aplicaciones para Windows Phone y la mayoría de las cosas más interesantes están o en Android o en iOS esto es algo sin duda que Microsoft tiene que mejorar pero que por lo menos sí que está haciendo ¿cómo? pues utilizando pues App Studio que es una aplicación que el otro día estuvimos probando y que nos permite realizar aplicaciones del contenido que nosotros queramos de manera gratuita que por cierto lo recomiendo si tenéis un blog o tenéis algo por ahí que queréis que se vea en Windows Phone os hacéis vuestra por la aplicación la subís y tan pichis esperemos que en septiembre tengamos aplicación Windows Phone Clipete así que bueno este es el único punto más o menos negativo igual que por ejemplo pues hay cosas que no me gusta mucho que de repente te vas a descargar una aplicación y te dice no es compatible con tu dispositivo pues no me la enseñes no me frustres pero en definitiva Windows Phone 8.1 es muy sencillito de utilizar muy gráfico y la verdad es que muy agradable muy rápido y muy fluido sobre todo en este Nokia Lumia 930 que además se complementa con toda la parte Nokia que bueno cada vez de menos Nokia es una pena pero que son los accesorios que tienen un montón de accesorios de colores y además he traído aquí una pequeña muestra en distintos colorines este azul este verde para que hagan juego con el 930 naranjita ¿qué son estas cosas que he traído? bueno pues esto es un Treser Tag es decir una etiqueta del tesoro tampoco es que vayamos a poner un lingote de oro en la otra punta pero imaginaos que queremos poner las llaves y queremos saber si nos las hemos dejado en casa o en algún sitio en el bar de la esquina que nos gusta mucho tomarnos cañas allí pues resulta que lo que haríamos sería parearlo emparejamiento por bluetooth sí emparejar tendríamos aquí nuestra aplicación que sería con la que configuraríamos las distintas acciones de nuestra Treser Tag imaginaos que nos hemos alejado de nuestro Tag incluso puede que nos hayamos dejado el móvil en vez del Tag y que lo llevemos nosotros encima pues entonces lo que sucedería es que sonaría y nos avisaría de que nos hemos separado todo este tipo de notificaciones y configuración se puede realizar directamente desde la aplicación y las configuraciones de Windows Phone de nuestro dispositivo Treser Tag es súper pequeñito tan solo 30 milímetros de lado 13 gramos de peso y como veis pues muy cuadradito muy chulo y se parea mediante NFC con nuestro dispositivo y por supuesto utiliza conectividad bluetooth 4.0 de bajo consumo para poder tenerlo siempre activado y ahora os enseño otro accesorio de los nuevos que es este altavoz MD12 también con tecnología NFC para poder parearlo por aquí tenemos el conector mini jack por si queremos añadirle un dispositivo de audio mediante cable y aquí tendríamos la conexión micro USB para recargarlo porque dispone de hasta 15 horas de autonomía así que lo único que tendría que hacer sería acercar NFC con NFC y ya estaría conectado bueno ya está conectado porque es que ya lo he hecho antes entonces ya tengo la lucecita azul y lo que voy a poner es pues una musiquita que voy a sacar de mix radio ya sabéis la aplicación musical de no y ya está como prueba no vale no tampoco es que sea la música que más me guste pero como veis es bastante grave el sonido con lo cual a mi me gusta mucho porque incluso a máximo volumen no satura y se oye muy bien al igual que la etiqueta cuenta con bluetooth pero en este caso 3.0 y por supuesto sincronización por NFC el precio del Nokia Lumia 930 es de 599 euros los accesorios se compran aparte lo que os he enseñado así que por su construcción su cámara y su fluidez se ha ganado nuestro sello clipete que le voy a colocar por aquí y ya sabes que si quieres saber más sobre smartphones o sobre cualquier otro gadget puedes visitarnos en Clipset la tecnología fácil y divertida hasta el siguiente videorama